12 millones de campesinos colombianos podrían tener vacaciones remuneradas. Pregúntele a un campesino cuándo ha ido de vacaciones o cuándo un campesino le dice no mira yo no voy a trabajar en estas dos semanas porque es que me voy de vacaciones. Jamás. Comisión Sexta pide aplicación de la ley de matoneo. Que por favor el gobierno tenga cifras oficiales y que nos la den por lo menos cada seis meses. El senador Jorge Prieto lanza SOS al gobierno por el agua de Yopal. No hay agua en el pueblo y si se consumen 24 metros de agua donde somos dos personas solas en la casa. Tenemos los propósitos de los senadores para este 2015. Sacar adelante las iniciativas legislativas. Todavía está a tiempo de gozar la mejor iluminación del país en la ciudad de la eterna primavera. Unos alumbrados que se han destacado no solamente a nivel nacional y a nivel mundial. Los senadores nos confesaron sus agüeros de fin de año. Lo primero es tomarnos la copita de champaña a las 12 de la noche y las 12 uvas. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos en esta primera emisión del año 2015. Saludando a Yair Espitia Jiménez y por supuesto a todos nuestros televidentes. También un saludo para ti y un saludo especial para todos los colombianos. Feliz año nuevo. Feliz 2015. Y empezamos con noticias que pueden ser alentadoras para los campesinos colombianos que podrían tener vacaciones pagas por el Estado si prospera un proyecto de ley del senador Jorge Hernando Pedraza. Y es que según el legislador se haría justicia para quienes garantizan la seguridad alimentaria de todos los colombianos. En Colombia la mayoría de las personas goza de vacaciones menos los campesinos. Pregúntele a un campesino cuándo ha ido de vacaciones o cuándo un campesino le dice no mira yo no voy a trabajar en estas dos semanas porque es que me voy de vacaciones. Jamás. Es por eso que un proyecto de autoría del senador Pedraza busca que cuatro millones de familias campesinas tengan este derecho aunque sea por unos pocos días. Lo que sugerimos es que sean unas vacaciones no inferiores a una semana y media. Es que el trabajo del campo no tiene horario de oficina. El campesino trabaja de cuatro de la mañana. El campesino trabaja de sol a sol, muchas veces antes del sol. Las vacaciones para los campesinos serían pagadas por el Estado y funcionarían a través de bonos sociales. El gobierno fijaría el monto a pagar y se espera que el Ministerio de Hacienda avale la iniciativa para dar equidad con un sector que aporta mucho al país pero que en este aspecto no está compensado. El matoneo sigue siendo un problema latente en el país. Los senadores de la Comisión Sexta, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia hacen seguimiento a esta ley que incluso después de ser aprobada desafortunadamente no está funcionando. Uno de cada cinco estudiantes afirma haber sido víctima o testigo de matoneo. En Colombia todavía no somos educados, que en Colombia no compartimos la educación. Según el ICBF, en el 2014 se atendieron mil ocho denuncias e ingresaron 417 niños a restablecimiento de derechos por intimidación escolar. De la única manera que se puede solucionar psicólogos, orientadores y que todos, padres de familia, profesores, educadores, gerentes, administradores de colegios, todos estemos muy conscientes de que el problema está, de que el problema se volvió un fenómeno social. Colombia tiene una causa mayor que países como Chile, Cuba y Brasil, así lo afirman algunos senadores y por esto solicitan. Que por favor el gobierno tenga cifras oficiales y que nos las den por lo menos cada seis meses, para nosotros evaluar cómo ha evolucionado. Respetar niños y niñas, dos, invitarlos a mantener comportamientos acompañantes de valores y principios. Un nuevo llamado al gobierno nacional para que ejecute a la menor brevedad el proyecto del acueducto que garantizará agua potable a la ciudad de Yopal, Casanare, hizo el senador Jorge Eliezer Pietro. Un verdadero vía cruz y celo que viven los más de 200 mil habitantes de Yopal por la falta permanente de agua potable. Supuestamente aquí dice 24 metros donde no hay agua en el pueblo y si se consumen 24 metros de agua donde somos dos personas solas en la casa, eso sí es triste, eh Ave María. El agua no se puede consumir porque no es potable, nos toca para el consumo ir a la Cruz Roja o a bomberos o en su efecto comprar la bolsa que nos está saliendo bolsa a mil pesos, mil quinientos pesos. El senador Jorge Prieto dijo que el acueducto de Yopal ya ha intervenido por la superintendencia de servicios públicos dos años y aún no se ven las soluciones de fondo a este grave problema social. Creo que hasta el momento pues estamos todavía en ceros después de todos esos años porque hasta ahora van a abrir licitaciones para iniciar las obras, pero no tienen ni siquiera todavía el terreno en donde se va a hacer la planta de tratamiento. Mientras las soluciones definitivas llegan, los bomberos de Yopal surten a la población con carro tanques en puntos estratégicos de la ciudad. Esos puntos se hayan ubicados en sectores como Planta Villamaría, como el sector del estadio, como Planta Plaza Mercado, como sede Cruz Roja y cuerpo de bomberos voluntarios de Yopal. Las familias indígenas Zenú del departamento de Córdoba que vivan en precarias condiciones podrán mejorar su calidad de vida. La labor de la senadora Yamina Pestana permitió la realización del proyecto Centro Temático y Cultural de la Etnia Zenú, que dinamizará los recursos de esos nativos a través de las artesanías. La mayoría de los indígenas Zenú, la etnia que popularizó el famoso sombrero volteado, viven en precarias condiciones. Más del 90% de las viviendas indígenas no cuenta con los servicios básicos. Por aquí no hay una casa que tenga piso, toda tierra bruta, ahí separan los cuatro halcones, la casita y eso, ahí separan la casita y así. Algunos sobrevivimos de esa manera. Preocupada por esta situación, la senadora Yamina Pestana lideró el proyecto del Centro Temático y Cultural para garantizar una mejor calidad de vida a los indígenas. Allí se van a construir centros de salud, escuelas, canchas deportivas, se van a hacer 163 casas. Aquí donde estamos parados es la administración, va a haber la educación, un parque recreativo para los niños, una casa artesanal. Vamos a tener también un centro de desarrollo infantil, un CDI, un centro de salud, hogar comunitario, casa de gobierno indígena, casa para los sabedores. El centro temático cuenta con 300 hectáreas, está ubicado en el predio Venecia entre San Andrés de Sotavento y Tuchín y tuvo un costo de 3 mil millones de pesos. Las familias indígenas más vulnerables serán reubicadas aquí. Trabajar incansablemente por la paz, ser ejemplo de responsabilidad y servicio para la sociedad, es entre otros los propósitos de los legisladores para este año. Trabajar por conseguir la paz es el propósito principal de los senadores para este nuevo año. Todos acompañaremos la paz, pero seremos también muy alertas de que los colombianos tengamos una paz duradera. Lo que queremos es que haya un proceso de paz serio, un proceso de paz fuerte, que la gente se sienta segura y tranquila de que se están haciendo bien las cosas por parte del gobierno central. Servir al país, seguir trabajando por los sueños de los colombianos y tomarse un tiempo para visitar a los amigos hace parte también de los propósitos. Pueda ser ejemplo de responsabilidad, de honestidad, de servicio y para que los colombianos sepan que es posible tener unos congresistas que sean referentes positivos, que sean ejemplos para la sociedad. El propósito de que la brecha de desigualdad social que existe entre la costa caribe colombiana y el interior del país en este 2015 sea un poco más pequeña. Y sobre todo poder de verdad compartir con quienes de una u otra manera han ayudado a construir el sueño de todos. También el presidente del Senado, José David Name, nos contó en qué enfocará él y la corporación sus esfuerzos en este 2015. Sacar adelante las iniciativas legislativas y tener un buen cierre de mi periodo como presidente del Congreso. La Secretaría General del Senado adelantó importantes iniciativas de la mano de la academia y de expertos. En el 2014 se adelantaron siete experiencias del Centro de Altos Estudios Legislativos con invitados de lujo como el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. La Secretaría ha cumplido su labor, hemos puesto nuestro mejor esfuerzo y hemos encontrado que lo hecho ha sido acertado, ha sido bien recibido, lo que nos compromete a continuar mejorando. La modernización del Senado y el fortalecimiento del sistema de seguridad interna de los edificios del Congreso fue otro logro de la Secretaría General. Hemos logrado avanzar, hemos contado con la colaboración y la comprensión de los usuarios de nuestros edificios. Y tanto en movilidad como en identificación de visitantes hemos logrado un buen nivel de desarrollo, de manera que la seguridad está garantizada, como lo ha señalado nuestro presidente José David Name. Gregorio Elhais destacó el buen tratamiento de las leyes, pues ninguna tuvo objeciones por parte de la Corte. En el 2015 el gran reto será organizar la Cumbre Mundial de Parlamentarios y realizarse en Cartagena en el mes de octubre, donde asistirán parlamentarios de 163 países. Y veamos sobre qué tema indagó a los colombianos mi compañera Marisa González. A continuación, la gente dice. Los senadores tienen metas muy claras para el 2015, los temas claves para Colombia, salud, educación, reforma tributaria y por supuesto el tema de paz. Le preguntamos a los colombianos cuáles son esas expectativas que tienen frente a la responsabilidad de los senadores en el 2015. Definitivamente tienen que luchar por mejorar la calidad de vida en cada una de las regiones que representan. La reforma a la educación y la reforma a la salud. Brindando educación gratuita para los jóvenes. Gestión de proyectos nuevos que colaboren con la movilidad. Salud, lo de la justicia y la generación de empleo. Uno de los proyectos a debatirse este año en la Comisión Séptima del Senado concierne al tema de contrataciones y tercerización laboral, donde se buscará defender los derechos de los trabajadores del país. Aproximadamente cuatro millones de colombianos viven de trabajos tercerizados. El proyecto de ley liderado por el senador Alexander López Maya buscaría que se acabara con este mecanismo de contratación. Por eso este proyecto busca que todos los trabajadores que sean contratados por un patrono o por un empleador, sean contratados mediante un contrato de trabajo a término indefinido o a término fijo, pero con todas las garantías de ley. El proyecto tiene tres objetivos claros. Beneficios que estarían a cargo de las empresas, una mayor estabilidad laboral para los trabajadores, el pago de todas las prestaciones y seguridad social. No puede seguirse prestando actividades misionales de empresas con trabajadores tercerizados que reciben un tratamiento muy desigual y unas condiciones prestacionales y laborales que los están llevando prácticamente a la miseria. Se espera que en los primeros meses del año se discuta este proyecto en la Comisión Séptima. Y nuestra directora Azucena Líbano en la sección Para Contar estuvo con la senadora Miriam Paredes. Hay dos temas importantes para este año que están en cabeza de la senadora Miriam Paredes y tienen que ver, uno, con el apoyo a las personas que cuidan a personas que están discapacitadas y otra sobre la mujer rural. Senadora, bienvenida al noticiero del Senado y cuéntenos un poco sobre estos dos temas. La bancada de mujeres del Partido Conservador presentó un proyecto de reforzamiento laboral para las personas que son cuidadores de personas con discapacidad, cuyo proyecto consiste en darle la posibilidad de que estas personas tengan cierta importancia en la vinculación en las empresas, de que las personas que ejercen la función de cuidadores igualmente tengan la posibilidad de que las políticas públicas también se apliquen a ellas. Es decir, digamos, ahí son dos cosas. Una, mejorar las condiciones de los discapacitados en Colombia de acuerdo a las cifras que usted nos habla y otra, para que haya, digamos, unas garantías a esas personas que los cuidan y que sepan realmente cómo cuidarlos. El proyecto de ley básicamente va dirigido a cuidadores, cuidadores de personas con discapacidad. Y obviamente lo que nosotros pretendemos es que toda esa política pública consignada en el COMPES para personas con discapacidad se aplique. Ahora, finalmente, el tema de las mujeres rurales, también buenas condiciones para ellas, créditos, seguridad, vivienda. Que en el próximo plan de desarrollo se incluya un capítulo especial en el tema de mujer rural, que hagamos un análisis sereno y serio de lo que ha venido pasando, porque entendemos que en esas políticas de mejorar las condiciones de vida, en el tema de vivienda, en el tema de educación, en el tema de empleo, desafortunadamente no corresponde al esfuerzo que debe hacer el Estado en favor de estas mujeres, que son las que están catalogadas como las más pobres en la población colombiana. Bueno, senadora, como usted dice, entonces, estos temas serán prioritarios en unos próximos días cuando se reúna nuevamente el Congreso. Muchísimas gracias por estar con el noticiero del Senado, senador. Muchísimas gracias a ustedes y aprovecho la oportunidad para desearles a todos los colombianos un año 2015 lleno de muchísimos éxitos. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Aún están a tiempo de visitar la linda ciudad de Medellín que se engalana con sus alumbrados. El senador Germán Darío Hoyos nos hace esta invitación. El alumbrado navideño de Medellín es considerado uno de los más majestuosos y monumentales de Latinoamérica, visitado por miles de turistas nacionales y extranjeros. Son unos alumbrados que se han destacado, no solamente a nivel nacional y a nivel mundial. Este año el alumbrado está plasmado en 30 millones de bombillas, 10 toneladas de papel metalizado, 150 toneladas de hierro, 800 kilómetros de manguera luminosa y 20.000 cadenas de LED que invitan a recorrer los diferentes parques y sitios turísticos de Medellín. Darse el descanso y disfrutar de esos alumbrados que son un patrimonio de todos los colombianos. El alumbrado no solo dinamiza la economía y el turismo de la capital, también se benefician con regimientos y municipios aledaños. La iluminación se encendió el pasado 29 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 12 de enero. Le preguntamos a algunos senadores qué agüeros tienen, qué tipo de agüeros tienen para este nuevo año. Algunos se inclinan por las uvas, mientras que otros prefieren quemar incienso para espantar las tristezas. Parte mito y parte tradición familiar, los senadores nos contaron qué agüeros practican durante este inicio del nuevo año. Lo primero es tomarnos la copita de champaña a las 12 de la noche y las 12 uvas. Con cada uva que uno se come, pues pide un deseo para cada uno de los meses del año. Y lo segundo, quemar el muñeco. Uno de los agüeros más tradicionales es la popular vuelta a la manzana. Acostumbro a la vueltica con la maleta y la verdad es que me ha funcionado para viajar el año siguiente. Y me como las 12 uvas pidiendo deseos. Y el deseo más importante de este año es que Colombia sea un país con justicia, un país con oportunidades para todos. Los senadores consideran que más que comer uvas y correr con una maleta, lo que importa es dar gracias por los favores recibidos. He hecho el incienso como en la iglesia, he hecho incienso y el 24, para que la casa huela bien y porque dicen que los ángeles acostumbran a mantenerse y llegar donde huele muy bien. En el parche debate, programa estrella del Canal Congreso, el tema de esta semana será la cultura de donación de órganos. Los senadores invitados son Antonio Correa y Jorge Iván Ospina. Incentivar la cultura de donación de órganos para salvar vidas es el propósito del proyecto de ley. Sí se infunde el principio de pensar en los demás, de tener un pensamiento social. Los senadores Antonio Correa y Jorge Iván Ospina dicen que este debe ser un acto que se haga de manera voluntaria. Las estadísticas de donantes certificadas por el Instituto Nacional de Salud van en descendencia. Debemos de sensibilizar y forjar una cultura del donante. Parche debate martes a las 2 de la tarde y domingos al mediodía. Y conozcamos más noticias del Senado en nuestra sección Momentos Legislativos. Un desayuno de trabajo como despedida del 2014 ofreció el senador Carlos Enrique Soto Jaramillo a funcionarios, contratistas y empleadas de servicios generales del Senado. Estas personas que yo convoco cada año a un muy sencillo reconocimiento son las que más le aportan al Congreso de la República y por ende a la sociedad colombiana. El senador Jorge Prieto hizo un llamado para que se cuide más el agua, pues Colombia es uno de los cinco países causantes del agotamiento de recursos hídricos. Por eso desde el campo nosotros estamos haciendo una campaña para que en las ciudades aprendan a ser responsables con los recursos naturales y nos ayuden a cuidar el agua. Por su sobresaliente labor en Bogotá, la senadora Sofía Gaviria fue condecorada con la orden del Surriago. Esta es la máxima orden que se le da a un ciudadano antioqueño. Es un reconocimiento a la defensa del tema de mujeres, a la defensa del tema de las víctimas de las FARC y a la defensa de los niños y el tema de seguridad alimentaria. Un llamado al gobierno nacional para que se le preste más atención a la situación que viven los presos en las cárceles del país hizo el senador Juan Manuel Corzo. Hay que pensar que son seres humanos los que están en las cárceles también y que hay que resocializarlos, hay que darles la oportunidad. Tenemos a continuación lo que nos escriben nuestros televidentes en el Twitter, arroba Noticiero Senado. Arroba Cata Gato. Gracias por mantenernos informados de lo que ocurre en el Senado. Feliz año 2015 para el equipo de NS Noticias. Arroba Don Antonio B. En esta Navidad te invito a que visiten nuestra hermosa tierra Sahagún. Arroba Erika P. Fonseca. De mi pasado aprendo, mi futuro lo dejo en manos de Dios y mi presente lo transformo con mi actitud. Espectacular mensaje, arroba Henry Pavón. ¿Y qué tuitean los senadores? Conozcámoslo a continuación. Arroba JH Pedraza. En esta época de compartir en familia los invito a visitar mi bello Boyacá. Arroba Nora Tawar. Que en estas fiestas renazca el amor, brille la esperanza y esa luz llene de alegría sus corazones. Arroba Senador Aguilar. Fuero de cónyuge en condición de desempleado. Iniciativa que continuamos impulsando en beneficio de los colombianos. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales. De ahí estamos en Facebook como Senado Gov Co. En Twitter, arroba Noticiero Senado. Y por supuesto estamos en la página web www.senado.gov.com. Y bien, con estos datos de contacto nos despedimos. Llegamos al final, pero de esta emisión. Feliz año nuevo para todos. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Chao.